La Diputación de Huelva quiere que el astroturismo se incorpore a las nuevas posibilidades turísticas de la provincia onubense. Para ello, desde el Patronato Provincial de Turismo y desde el Servicio de Medio Ambiente y Energía, se ha elaborado un mapa de la provincia con lugares de interés e instalaciones para la observación e interpretación del cielo nocturno. En total, 17 puntos de observación repartidos por toda la provincia de Huelva donde la calidad del cielo nocturno es considerada como muy buena para la contemplación de las estrellas y la interpretación del cielo. Uno de los objetivos marcados por este grupo de trabajo es la promoción de astroturismo como recurso turístico, para lo que el Patronato Provincial de Turismo ha desarrollado un plan de acción y apoyo a la comercialización dentro de 2018-2019 turismo astronómico en Huelva. La Diputación viene trabajando desde hace años con distintas administraciones para crear una serie de infraestructuras que pongan en valor el cielo nocturno de la provincia como recurso turístico y atraer nuevos visitantes a la provincia.